A veces gano, a veces no, a veces duermo, a veces no No siempre vuelo ni llego primero y no ya toco las puertas del cielo Pero esta noche me quedo con vos A veces tengo, a veces no Soy sobre todo un soñador De lo vivido estoy convencido Que de lo bueno no siempre he aprendido Pero esta noche me quedo con vos Puede ser que esta vez Mi destino le cale a mis cartas La balanza me cansó y hoy gano yo Mi confianza Puede ser que esta vez El pirata se tome revancha Porque el barco no señó Y mi corazón no dice basta Puede ser que esta vez Mi destino le cale a mis cartas La balanza me cansó y hoy gano yo Mi confianza Hoy gano yo Puede ser que esta vez Porque el barco no señó Y mi corazón O dice basta No basta Yo no digo basta A veces basta Me cansaré decir basta